¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a Katherine Pérez, que es la presidenta de la Federación Puertorriqueña de Hockey, y a Víctor Martínez Arcelay, que es el director de Hockey de Playa. Así que, bienvenidos ambos. Gracias. ¿Cómo están? Estamos muy bien y estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar aquí. Gracias, Tony, por darnos el espacio. Tony fue el que hizo la gestión. Ellos dicen, mira, es que ellos son vecinos. Tú sabes que están ahora mismo, aquí en Valdricho, está el parque que tiene la grama, que están pasando por ahí los maestros. Ese parque es el que utilizan esta pareja allí y los demás participantes jugadores de la Federación Puertorriqueña de Hockey. Y que está afiliada al Comité Olímpico, para que sepa. Está debutando en televisión, vamos. Ah, bueno, excelente. Y que para bien sea. Bueno, Katherine, y luego vamos con Víctor, ¿verdad? Presidenta de la Federación Puertorriqueña de Hockey. Tiene varias modalidades, que es el outdoor, que es de césped, indoor, que es cancha, y ahora el evento de modalidad de playa, que vamos con Víctor, que es el 3x3 y el 5x5. Este evento específicamente va a ser el 3x3. Ok, háblanos sobre ese evento y cuándo va a ser. Ok, va a ser el próximo 6 de abril en Vegabaja, en la playa Puerto Nuevo. Nos han abierto la oportunidad de llevar nuestro evento a la playa de Puerto Nuevo y poder desarrollar nuestro deporte en Vegabaja. Tenemos la oportunidad de poder traer por primera vez todos los clubes de la Federación Puertorriqueña de Hockey para que participen en los eventos de playa de Puerto Rico de Hockey. ¿Cómo te llama la atención esto? Porque, ¿desde cuándo está esta modalidad de playa específicamente? Ok, la modalidad fue creada en Holanda en el 2008. ¿2008? Pero yo la traigo a Puerto Rico, nada más y nada menos que en agosto del 17. ¿Cuándo es el 17? O sea, que no hace mucho tampoco. Antes de María. Antes de María. Ya sabes lo que pasó. Por favor, señor director, playa, foto del 36, 39, que están las fotos y los videos de playa que están ahí. Dale, Luz. Luz, por favor. Pues resulta ser que en el 17, para María, yo hoy me inicio el hockey de playa en Puerto Rico. Y llegó María. Pues tuvimos que hacerlo. Exacto. Tuvimos que hacer una pausa hasta el 19. El 19 hemos estado. La pandemia te la aguantó otra vez. Pero fíjate. Había regulaciones. Gracias. Había regulaciones. Recuerda que lo de puertes playa era lo que se podía jugar. Pero ya que le explique. Álvala a mí. No, tranquilo. Sigue, sigue, sigue. No, no, no. Eso fue lo que pasó. ¿Tú quieres que te entreviste a ti o lo entrevisto a él? A ambos. Pues resulta ser que efectivamente eso fue lo que pasó. Puerto Rico fue el primer lugar donde se hizo un evento deportivo de hockey de playa en el mundo. Después de la pandemia. ¿Cuál es la pelota que se utiliza? Esta es la que se utiliza para la playa. Esta es la que se utiliza. Vamos a hacer una breve. Yo soy el árbitro. Sí, estamos aquí. Yo soy el árbitro. Ponla ahí. Ponla a bola. Juega. Explícame ahí. Se utilizan estos bastones. Si ven, tienen unos hoyitos. Estos hoyitos son para que el bastón permita que pase la arena. Y no se encaje. Y no se encaje. Amarilla. Que duro lo estoy. Ahí aprendí a jugar esto, güey. Y entonces solamente se puede tocar con el lado plano del bastón. Con el lado plano del bastón no puede ser trampa. Exacto. Ok, entonces eso comienza. Y entonces esa es la técnica, ¿verdad? Se pasa. Se pasa y ahí pues. Se devuelve. Tony, no puedo darte algo. Pero estás como va conmigo. Tony. Pasaba a bola o a bola. Ahí no va. Ahí está. Entonces, en este caso, en esta modalidad de 3x3, pueden participar 5 jugadores por equipo. 5 jugadores, 2 bancos, 3 en campo. Ok. En cuando es 5 para 5, puede ser hasta 8 jugadores donde hay 3 de banco. Bueno, tiene, me imagino, la malla. O sea, en la portería, ¿cuánto es la distancia de un punto a otro? El arco es, en el campo de juego, en la categoría 3x3, es 20 metros por 15. Ok. Y los arcos son de 10 pies por 7. Ok. Entonces, nuevamente, el evento, ¿qué fecha es y dónde va a ser? 6 de abril en la playa Puerto Nuevo de Vega Baja. ¿Cuántos equipos están registrados al momento? Al momento hay 4. ¿Y cuánto es la expectativa? ¿De cuántos equipos? Todos los que quieran. Los que quieran, pero sé es el objetivo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Dónde se inscriben? Al 787-640-8298. 787-640-8298. O me escriben a beachhockeyvic.com. Lo que hace es que nos transfieren información. Nosotros, la página, gracias a Dios, nos está yendo súper bien en Facebook y la ponemos por ahí. La metimos por ahí. Claro que sí. Katherine, la presidenta, ¿cuáles son los planes de la Federación de Hockey en estos momentos, en los próximos meses y próximos años, usted como presidenta? En los próximos meses, ¿verdad? Estamos en el pleno desarrollo de lo que es el hockey de Césped. Como ya ustedes saben, la cancha de nosotros en Valdrich sufrió mucho daño. Ya, gracias a Dios, estamos en el proyecto de volver a reemplazarla y, hopefully, este año ya vamos a tener nuestra cancha y vamos a empezar a hacer nuestros eventos allí y también nuestros planes a hacer un internacional de hockey de Césped ahí. Bueno, cuando esté disponible, nos dejan saber y le damos la promoción correspondiente y vuelven nuevamente para entonces hablar de esa reinauguración nuevamente. Claro que sí, lo voy a tomar en cancha. No, 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 claro. No nos escribe de nuevo. Oye, el programa es portavoz de los deportes nacionales y hay que, pues, aunque sea pequeño el deporte, hay que darle apoyo para que entonces pueda resurgir. Porque no todos pueden ser baloncelistas, no todos pueden ser jugadores de voleibol, no todos pueden ser jugadores de béisbol, pero aquí hay una moda idea que posiblemente jóvenes, niños y jóvenes podrían entonces ver como una oportunidad y a lo mejor ir a algún momento a eventos olímpicos. Y entonces en nuestro desarrollo, pues, estamos desarrollando ahora en el municipio de Vega Baja que nos ha abierto las puertas. Muy bien. Ellos están muy encantados con nosotros y estamos en pleno desarrollo en Vega Baja y tengo otros municipios también en espera de comunicación. Y una más que nos va para la pausa, ¿qué competencias internacionales va el deporte a morir de hockey, flores sespes y hockey? Centroamericano. 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 Nosotros tenemos nuestros equipos nacionales femeninos y masculinos actualmente. En playa, como parte del proceso de desarrollo internacional, se tiene que hacer un evento continental para el 2025, así que hay un Panamericano de playa el año que viene. Perfecto. Y nosotros estamos, antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Estamos entonces... Ya le he cogido el gusto. Ya le he cogido el gusto a la televisión. Ahora ya, ahora ya todo mirando. Luchando para ser nuestro primer Panamericano de hockey de playa aquí en Puerto Rico. Ok, excelente. Nuevamente, cuando venga el evento, ustedes saben que ya tienen una oportunidad. Claro que sí. Catherine, Víctor, mucho éxito. Igualmente. Viste que la Baja ya va a coger el piso. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos otros temas de interés. Esto es En La Cancha por WPR Televisión. Gracias. 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 Gracias.